Un beso inmaculado de una virgen negra Un ángel desarmado de sus alas por la guerra Guiño del destino, miedo sin medida Viento de esperanza, agua en las heridas Guardia de los sueños, flor de los misterios Ella una utopía en la luz de sus deseos Se abrirán los cielos, magia concebida La virgen, el ángel y el milagro de la vida Ciego por la ira, como en toda guerra Dios de la codicia, se alimenta de inocencia De la unión el fruto, reclamo con fuerzas Para refugiarse no hay lugar sobre esta tierra Beberé su sangre, quieran o no quieran No podrás callarlo, él será una luz eterna Se rompió el silencio, como un grito herido Paría en los cielos y lo llora junto al río